¿A qué le teme una persona que sufre de panofobia? Opción A, a nada. B, a todo. C, al entorno. La respuesta correcta es la opción B, a todo. La panofobia es un temor vago a una amenaza inexplicable que proviene de una fuente desconocida. Es un miedo irracional y que se desencadena sin lógica alguna. A esta afección se le conoce también como el miedo a todo y recibe otros nombres como omnifobia, panfobia o pantofobia. No obstante, el origen del nombre se encuentra en el antiguo dios griego pan que infundía temor a la gente. Existen diversas causas que pueden provocar este trastorno. Por lo general, el paciente no recuerda cuándo fue el momento en que lo sintió por primera vez, aunque es más frecuente que recuerde cuándo este miedo empezó a convertirse en una fuente importante de malestar. Entre las causas más comunes encontramos la vivencia de acontecimientos traumáticos, la herencia genética y también la propia experiencia, como la de niños que observaron la actitud temerosa de sus padres o figuras de referencia y mediante el ejemplo fueron inoculados de ese miedo. Dentro de los síntomas podemos encontrar que las personas que padecen de panofobia pueden permanecer en un estado de hipervigilancia, sufriendo descargas de adrenalina constantes para mantener el nivel de activación que sostenga dicha vigilancia continuada. Los afectados suelen experimentar otros problemas a nivel mental, como la depresión, la tristeza o la ansiedad. Y seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud en Live. Nos encontramos en Caracas, capital de Venezuela, en uno de los restaurantes más importantes de la ciudad. Ha sido muy bien acogido, no tiene mucho tiempo, pero el poco tiempo que tiene ofreciendo su gastronomía a los visitantes ha causado sensaciones. Me refiero a la oficina y me acompaña uno de sus cocineros, uno de sus chefs, que es el señor Rafael Catamo. Y nos ha preparado un stick pimienta, que luce sensacional. Además, se ve como que muy equilibrado esta oferta gastronómica. Tiene un poquitico de todo lo que debemos comer, pero no me voy a adelantar porque yo le voy a permitir a Rafael que nos explique cuál fue el proceso de preparación. A ver, Rafael. Ok, te explico. Esto consiste en una carne magra, una carne con bajo porcentaje de grasa, acompañada de una papa al horno, cocinada a 160 grados, al vapor, y su salsa pimienta, que la hacemos nada más con el soporro y cebolla. No tiene champiñones. Bueno, pero ya va. Me tienes que explicar muy bien cómo se hace la salsa, porque yo creo que es el secreto de este platillo. Y además también, que tú me habías comentado fuera del aire, que el humito como tal tiene apenas un 3% de grasa, es decir, que es una carne bien magra y eso es positivo. Ahora vamos con la salsa y después vamos con lo demás. ¿Cómo preparas esta salsa pimienta? Se cocina en una olla, nada más se le agrega la cebolla, un poco de mantequilla, ajo porro y cebollín. Y cebollín. También se le agrega un poco de demiglas de res. Se deja cocinando ahí más o menos por una hora y la reducimos después al vacío. ¿Y la pimienta dónde está? La pimienta, la full pimienta, en la preparación. En la preparación también se la coloca. Sí. Ok, ahora vamos con la papa. La papa me dijiste que la horneaba. Me dijiste unos grados. 160 grados. 160 grados. ¿Por cuánto tiempo? Por dos horas. Dos horas. Dos horas. O sea, se pone bien bajito para poder tener dos horas para que quede con una consistencia particular, ¿correcto? Sí, parece puré por dentro. Parece puré por dentro. Y veo que la abrieron un poquitico y como que la aplastaron, ¿correcto? Exactamente, hacemos eso. Cortamos la papa en cuatro y la aplastamos con un pizza puré. Con un pizza puré. Y luego tenemos los tomáticos cherries que tal cual, como se sacaron del huerto, la colocaron en el plato, ¿correcto? Sin aderezo, sin fresco. Y tengo entendido que esto lo cultivan ustedes mismos en Galipán, que es en el Cerro Lávila, un poblado que está allá arriba, arriba. Hay otro restaurante de la familia en la oficina que se llama Recoveco y tienen un huerto. Y de ese huerto sacan estos tomáticos. Pero además Rafael también tiene una historia muy particular, así como es la historia de todo un equipo que forma parte de la oficina, que son cocineros muy jóvenes que eran patineteros, rebeldes, unos eran pintores, otros artistas. Y el señor Padula, Héctor Padula, dijo, bueno, vamos a volcar toda esa pasión y esa energía en la cocina. Ellos se apasionaron por la cocina y tienen ya tiempo aquí formándose y además haciendo parte de este equipo de la oficina y ofreciendo este tipo de comida tan maravillosa que se caracteriza por eso, por la pasión. Son unos chicos súper apasionados. Y los vamos a ir conociendo poco a poco porque los vamos a ir entrevistando y ustedes los van a estar viendo en otras ediciones de A Tu Salud Live. Lo importante de esto es que puedes comer en cualquier lugar y siempre vas a encontrar opciones saludables. Porque como lo dijo Rafael, este es un platillo que tiene su porción de carbohidratos, aquí representado en la papa, su porción de proteína de buena calidad, muy magra, también tenemos carbohidratos, pero ya llenos de vitaminas y antioxidantes, como los que representan el tomate que además está rico de una sustancia que a mí me parece súper positiva que es el licopeno, que es un antioxidante característico del tomate que además es anticancerígeno y favorece la salud visual y tiene cualquier cantidad de propiedades. Es un fitonutriente por excelencia el licopeno. Ahora, ya para cerrar, Rafael, ¿cómo definirías la oferta gastronómica del restaurante a la oficina? Como un bistro. Es un bistro. Bueno, delicioso, porque los bistrots por lo general tienen una oferta bastante balanceada y saludable, muy al estilo mediterráneo, ¿verdad? Podríamos decir. Se puede decir. Se puede decir. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. De nada. Ustedes continúen con más para su bienestar en nuestro programa. Recuerden que somos 70% lo que comemos, 30% lo que nos necesitamos y depende únicamente de nuestra voluntad al momento de seleccionar cuando estamos fuera de la casa lo que vamos a comer o lo que vamos a preparar cuando estamos en nuestro hogar. Quíranse, cuídense porque esa es la clave del bienestar. El Karate Do es una disciplina que aporta múltiples beneficios a todos los que lo practican. Desde una mayor capacidad de concentración hasta relajación y meditación. Además, se trata de una actividad física que puede practicarse a cualquier edad sin ninguna restricción, a menos que se padezca una enfermedad que le incapacite. Conversamos con el Sensei Carlos Moreno para que nos explique qué podemos y debemos hacer para iniciarnos en su práctica si deseamos darle variedad a la forma en la cual nos ejercitamos. Para todas aquellas personas que deseen iniciarse en esta arte marcial, les recomiendo un chequeo médico. Corazón, tensión alta, examen de sangre, etc. El tiempo de entrenamiento para comenzar es bueno tres veces por semana, aunque se pueden entrenar todos los días. La alimentación es importantísima. Se debe cuidar la alimentación balanceada, sueño, aseo, sobre todo alimentación y sueño. El descanso es muy importante. El karate do, literalmente, mano vacía, cara vacío, te mano, do camino. Es la ruta que sigue el individuo para desarrollar esta arte marcial. Lo puede entrenar en cualquier lado, al aire libre, en un dojo. El dojo es el gimnasio, el salón de entrenamiento. Ahorita hay muy buenos dojos, tienen su piso homologado, ya mucho más cómodo. No es como antes, que era madera o tatami de yudo. El autor es doctor en medicina, epidemiólogo, investigador en nutrición, catedrático de medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Navarra y lleva más de dos décadas buscando evidencia científica que apoya las bondades atribuidas a la dieta mediterránea. Tras haber estudiado a una población de más de 20.000 personas durante una década, el mayor estudio continuado hecho nunca sobre salud pública en España, el doctor Martínez González presenta en un lenguaje claro y ameno lo que la medicina sabe hoy en día sobre algunos de los problemas que más preocupan a la gente. El control de peso, la dieta ideal, el colesterol, la actividad física, la tensión arterial, los controles de salud, el consumo de alcohol, la adicción al tabaco, el estrés y hasta la felicidad. Al regreso en nuestra sección de ejercicios sin excusas, aprenderemos a fortalecer los antebrazos y los hombros a través de una sencilla rutina. Además, el ginecólogo y especialista en ultrasonografía, Pedro Martínez, nos hablará sobre qué es la endorobótica.